Vagabunda Vagabunda mi alma se da por el rock and roll Quiere vacacionar entre el vareto y el alcohol Para poder soñar con los grandes del rock and roll Y en la esquina Janice con Hendrix Mándose una buena marihuana Anoche me fui a blusiar Hoy Morrison me invita a volar Para poder soñar con los grandes del rock and roll Y en la esquina Janice con Hendrix Mándose una buena marihuana 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 Y si Lennon hace la paz También te invito a planear Para poder soñar Con los grandes del rock and roll Y en la esquina Janice con Hendrix Mándose una buena, buena, buena Marihuana